Bueno, aquí ustedes pueden crear elementos, me parece, material, entorno, cámara. ¿Dónde están los elementos? Escena, color, texto. Materiales, texto, entorno. Aquí pueden crear uno de estos elementos así, nomás para, como referencia. Si es que quieren ahí poner algún elemento. Y luego ya nada más le aplican un material. De las luces, creo que aquí hay unas lights. Y es emisivo, un material emisivo. Entonces este tiene una característica como que se va a ver brillante. Voy a poner más este. Uno de estos, este es como que un fondo. Está bien, no lo note. Plano y el macro. Hacer más chiquito este. Vamos a hacer más grande el plano mejor. Este es como si fuera un fondo, la parte de atrás. Una pantalla, digamos. Este no es para rellenar. Para que no se vea que esté solo. Ahí le pueden poner el material que ustedes gusten. El asfalto. Vamos a ponerle piel. Y este material. Aquí selecciono el plano este. Ponerle un material. Creo que se le puede poner a este material, me parece. El emisivo. Le doy doble clic. Y. Texturas. Ninguna textura cargada. De color. Realidad y opacidad. Entonces aquí. Busco la imagen que yo quiero. Ponerle a estos señores. Para que parezca como que está en la tele. No es que se ve. Ah, de hecho son videos esos. Voy a poner mejor otra cosa. Ponerle a media julia. Ponerle. Al arquitecto. Vamos a guardar la imagen. En el escritorio. Y. Aquí de este lado donde están las propiedades. No sé si vieron cómo llega hasta aquí. Vamos en escena. Selecciono el plano. El plano. Selecciono el material. Este. Y bueno. Aquí le dicen que. Es cual quería. El de la piel. O el del material emisivo. Este es el emisivo. Es como que. Emite luz. Entonces. Este. Le podemos poner aquí. Donde dice. Las texturas. Este. Le doy clic aquí. Ninguna textura. Y. Aquí le pongo. Esta imagen que acabo de poner. Entonces. Ahí nada más hay que acomodarla. Que. Ahí. Esta no es. Esta. La textura. La textura. La textura. La textura. 180 grados, a ver si se rota, ahí está, y esto es para mover, pero el ancho, a lo mejor podemos ajustar esta, a ver si me deja, plano, la escala, en qué eje es, no sé cuál eje sea este, escala, creo que este es el de arriba, 5, está, al revés creo, pero bueno, ya con esta opción, ustedes pueden hacer como que, se ajuste el render, a ponerlo en escritorio, a ver qué tal se ve, no se ve tan bien, entorno, esta es iluminación, voy a usar un poquito más de noche este, para que brille un poquito este, y el material este, a ver si, no sé si me deje hacer lo que brille más, e incluso si se fijan, se ve un poquito el reflejo como si fuera una televisión, entonces, de esa manera pueden, ustedes generar una pantalla, creo que el lado correcto es este, me parece, para que quede de frente, entonces, así más o menos ustedes pueden, este, hacer un efecto, como si fuera una, una pantalla de elementos, crean su material, o sea, le ponen un material emisivo, y nada más le agregan a ese material emisivo, alguna, alguna textura, algún, este, o mapa, sí, el DM, opacidad, sí, más o menos, quedó, tiene un,